Eso es lo que yo le iba a preguntar, porque usted me imagino que tiene un abogado de oficio o tiene un abogado privado. No, mire, yo sigo teniendo el abogado de oficio. Realmente, yo no me entero de esta audiencia por el abogado de oficio, sino directamente por la fiscalía. Ok. Directamente por ellos, yo me entero de esto, realmente mi abogado de oficio, pues no, vamos, yo todavía no he tenido como tanta comunicación. Ok, perfecto. Ahora, lo que nosotros sabíamos es que en esta audiencia, prácticamente, digo, la instruyo por lo que nos hemos investigado, es que se podría definir si realmente esto va a proceder a un juicio, porque él metió, el señor Fojo Márquez metió un par de amparos, ¿no? Los cuales le fueron negados. Entonces, la siguiente instancia, por lo que nos explicó a nosotros un especialista, es que se defina si esto va a ir a juicio exactamente, si ya va a iniciar un proceso, e incluso cuál sería la pena que le darían a Fojo Márquez si él se declara culpable o si deciden pelear. Entonces, eso es lo que iría en esta siguiente etapa. No, pues yo creo que es muy importante, ¿no? Claro. No sabía yo, hasta ahorita que me están comentando, y se lo agradezco, no sabía yo la importancia de esta audiencia. Y justo mi siguiente pregunta es eso, me llama la atención que la persona que la defiende a usted no la haya instruido en esta parte. O sea, ¿hasta el momento a usted qué le dicen, lejos de que no le dijeron de la audiencia? Durante estos meses, ¿qué le han dicho? ¿Qué es lo que, cómo están preparando la estrategia y demás? Pues mire, realmente ya no tengo yo gran información. Realmente conmigo ya no están tan a la mano como estaban inicialmente. Ya no sé yo cómo van y cómo está el proceso. En realidad, este, ha habido un, pues un alejamiento, tal vez será porque no, no requieren tal vez el hecho de que yo ya como este, vamos, como agraviada, tal vez ya no, no me requieren. Si me explico, no requieren tanto el estarme comentando o estarme informando. Realmente no tengo yo noción de cómo está. Ok. O sea, realmente no, no he tenido tanto, vamos, tanto acercamiento, ni yo, ni yo he preguntado, le voy a ser honesta, o sea, no he tenido el acercamiento de preguntar, ni ellos tampoco se han acercado. Se me hace un poco raro porque el especialista decía que en esta etapa lo que se va a definir también es las últimas pruebas que ustedes pudieran presentar. Y yo le decía que, pues la prueba contundente del video donde él la está atajando, pues era más que suficiente a mi punto de vista. Claro, no soy abogado, pero él decía que sí, efectivamente un juez seguramente va a determinar por por el tipo de caso que es que esto va a proceder. Entonces le 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 comenta a usted que seguramente se va a definir cuál es la fecha límite para que ellos presenten las últimas pruebas y si no tienen pruebas para reputar, entonces va a iniciar el proceso exactamente. Ok, ok. Especialmente eso lo iba a platicar yo con ellas, el hecho de que de que se me haga saber cómo está más el procedimiento. Exacto. Como le comento, yo estoy más alejada ahorita de la situación jurídica, como yo le podía decir hace meses, ¿no? Claro. De cómo estaba ahorita realmente no, no tengo grandes nociones. Ahora, ya por último, usted decía en algunas de las entrevistas que desde el ataque que sufrió, pues ha vivido con miedo, ¿no? Sintiendo su inseguridad y se mantiene, digamos, psicológicamente afectada. ¿Usted ya ha sido apoyada de alguna manera para enfrentar estas situaciones o no ha recibido tampoco ayuda de ninguna instancia? Mire, yo he tenido ayuda psicológica, pero ha sido particular. Ok. O sea, es una ayuda psicológica que la he costeado yo. Sí. O sea, que la he costeado directamente yo. Inicialmente, pues sí, efectivamente me hicieron algunos, los psicólogos, cuando estaba iniciando este proceso, sí me hicieron algunos cuestionamientos y eso, pero realmente la ayuda psicológica la he tenido, el apoyo lo he tenido de manera yo personal. Y que créame que aún con ayuda psicológica y con pláticas y con, vamos, tratando de salir de esta situación, yo creo que no es fácil, creo que no se supera, no es tan sencillo, este, poder volver a llevar una vida normal. Ajá. Mi vida no ha vuelto a ser otra vez la misma, no ando yo sola, ya no salgo sola, o sea, ha habido muchos cambios, muchos cambios que yo antes en mi vida, pues ni siquiera lo pensaba. Agarraba mi camioneta y me iba y me conducía sola a mis diferentes actividades y ahora, créame lo que no me es tan sencillo, no me es tan sencillo el acercamiento de cualquier persona a determinada distancia. O sea, si cuesta trabajo otra vez volver a tener esa confianza que antes tenía, te roban esa tranquilidad, esa tranquilidad que tú tenías antes, te rompen, te rompen, te rompen y no vuelves a construirte nunca igual, lo intentas, tratas, pero nunca vuelves a ser la misma persona. Claro. Y por último, digo, igual le repito, estas son palabras de la persona que nosotros consultamos en torno a su caso. Ok. Y nos dice que, pues obviamente es un delito que se sigue de oficio y que es muy complicado poder llegar a un acuerdo o un tipo perdón para que usted se viera beneficiada económicamente, pero digamos, ya llegando a este punto, si hubiera la instancia o la posibilidad, usted estaría dispuesta a perdonarlo y que sea remunerada económicamente o ya prefiere que esto lo determine la ley y que sea sentenciado o que en dado caso salga libre? Mire, es que esto realmente usted bien lo dijo, esto ya no depende de mí, esto se va de oficio, esto ya depende de lo de la decisión de un juez. Sí. Al final de cuentas yo estoy igual que toda la sociedad, estamos esperando todos el hecho de una sentencia de un juez, ¿no? Y creyendo en nuestras autoridades. Claro. Ahorita no nos han fallado, vamos adelante. Él está preso, tiene ocho meses y creo que, bueno, como las autoridades nos han respondido bien, ¿no? Sí. Y espero que las cosas sigan así. Realmente, pues como usted me lo comentaba, no depende ya de mí, depende de un juez que tiene que terminar y valorar, como usted dice, ¿no? Sí. Las pruebas y ver que efectivamente, como usted bien también me lo comentó, hay un video que por más prueba que se quiera presentar, pues está la evidencia tal que todos vimos, ¿no? Sí. Y que pues yo la viví. Claro. Entonces, este, no nada más es mi palabra lo que yo pueda comentar y decir, sino que está un video donde, pues como yo soy golpeada, como, como pude en ese momento, vamos, por un mal golpe, perder la vida, o me pudo haber dejado en una situación complicada para toda mi vida. Gracias.